Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aqui a un nuevo videito En el cual en el dia de hoy estaremos hablando acerca de lo que ves en el titulo de la miniatura Y es que en esta ocasión hay un nuevo bug para poder conseguir la skin de Bananin antes que todo Y en esta ocasión estaremos hablando de todo esto y mas, asi que si te quieres enterar quédate hasta el final del video Pero bueno antes de que prosigamos con este video ya saben no se les olvide suscribirse, bueno dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos Y tambien recuerden obviamente utilizar mi codigo de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite Que en serio me es de mucha pero mucha ayuda bueno para seguir creando mi contenido todos los dias Les recuerdo tenemos un sorteo activo ahorita por el canal en donde vamos a estar regalando varias skins Si llegamos a 42 mil suscriptores antes del dia de mañana asi que suscribanse ya estamos muy cerquita Y recuerden compartir el canal con todos sus amigos Pero bueno antes de que prosigamos con este video le quiero mandar un saludito a dos personas Muchisimas gracias amiguito Daxier por haberte comprado ayer todos estos cosmeticos utilizando mi codigo de creador Y es que de verdad la skin esta preciosisima no lo que les sigue de verdad muchos pero muchas gracias Tambien le quiero mandar un saludito a mi amigo Mikey gracias Mikey por haberte comprado la skin de Spiderman Utilizando mi codigo de creador y no nada mas eso sino tambien comprarte el club de Fortnite utilizando mi codigo Asi que de verdad muchas gracias un saludito recuerden que si ustedes tambien quieren un saludo Mandenme foto utilizando mi codigo de creador jkoyt en la tienda de Fortnite Asi que bueno amigos como les estaba comentando anteriormente hoy hablaremos acerca de como conseguir la skin de Polar Peli Y es que en esta ocasión dentro de Fortnite se encuentra un pequeño bug en el cual nosotros podemos conseguir Antes que todos la skin bueno mismamente de Bananin De hecho si ustedes saben y bueno han estado viendo los diferentes videos que hemos traido por el canal Si nos venimos de aquí en la posada y podemos estarla visitando Podemos reclamar diferentes recompensas durante 14 días Yo ya les he traido un video por el canal donde les muestro las mejores recompensas y todo ese rollo Y recordemos que aquí en este regalito que nos diría déjalo para mas tarde podemos conseguir una de las skins mas esperadas Que seria Isabela Navideña y de este lado en el lado derechito en este mismo regalo congelado Podremos conseguir la skin de Bananin congelado En esta ocasión como les digo hay diferentes bugs dentro de Fortnite en el cual bueno te enseñan como conseguir esta skin antes de tiempo Y si no me creen dejen les muestro Y es que justamente en este video que ustedes estarán viendo ahorita por pantalla podemos ver que esta personita pudo conseguir esta misma skin Obviamente créditos en la descripción Como les digo yo en este video les prefiero y les recomiendo no hacer este tipo de bugs Si ustedes lo quieren hacer ya es bajo su propia responsabilidad Simplemente vayan y busquen en Youtube truco para conseguir esta skin Pero esto dejenme de avisarles De una vez por todas esto es totalmente baneable Vas a tener algún problema con tu cuenta Tal vez si y lo mas importante es que debemos de tener mucho cuidado Como les digo en esta ocasión esta personita lo abrio Y ya lo pueden estar observando que ya tendria la misma skin Y la verdad es que yo les recomiendo que no hagan este tipo de bugs Ya que estos si son baneables Los unicos que no son baneables por el momento serian los bugs de XP Pero este tipo de bugs si son baneables Asi que bueno la verdad amigos tengan mucho cuidado al estarlo haciendo Yo simplemente les traigo este video con esta informacion Como les digo hay un truco para poder conseguir esta skin totalmente gratis Y antes que todos obviamente Asi que la verdad les recomiendo que ustedes no se la jueguen Y la verdad es que intenten esperarse un par de dias Recordemos esta skin se estaria consiguiendo aproximadamente El 30 o el 31 de diciembre como ultima recompensa Y bueno la otra skin la podremos estar consiguiendo en 6 dias Osea en el sexto regalo Séptimo regalo por ahi Que seria la skin de Brissabelle Pero bueno la skin esta misma del banano La podremos conseguir hasta el ultimo dia Entonces la verdad es que yo les queria traer esta informacion Ya hay un bug para poder conseguir Mismamente esta skin Yo les recomiendo que no lo hagan Porque en vez de que ustedes esten ganando tiempo anticipado con la skin Van a estarse ganando un banito Ya que esto estas infligiendo las normas de la comunidad Asi que la verdad es que yo les recomiendo no hagan este bug Y si ven a otro creador de contenido que les recomienda que lo hagan O que este subiendo este mismo bug Díganle algo Díganle oye porque haces esto Si sabes que nos van a estar baneando Porque lo compartes O bueno simplemente seria mi opinion Asi que bueno simplemente les queria traer este video Como les digo simplemente se los queria traer con fines informativos Asi que tengan mucho cuidado Al hacer este tipo de bugs Al igual de conseguir la skin de Brissabelle No lo hagan Intenten evitarse que bueno les baneen su cuenta Y que en vez de ganar una skin Antes de tiempo terminen perdiendo su cuenta de Fortnite Que bueno pues en esta ocasión En vez de que ganes una skin Perderas todas tus skins que tienes Asi que simplemente seria todo Mucho cuidado con este tipo de bugs Y espero que el video te haya gustado Te haya sido de utilidad Recuerda dejar tu like, suscribirte Y compartirlo con todos sus amigos Tambien diganme que recompensa gratis Les toco en el dia de hoy Abriendo su primer regalo Asi que nos vemos en la proxima Adios adios amiguito